Hola, ¿seguimos con Julio Iglesias? Seguimos Acompáñanos Entre nostalgia y nostalgia Entre tu vida y la mía Entre la noche y el alba Se van pasando los días ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los dieciséis ¿Cuándo queremos tener? Llegados los dieciséis Algunos años de más ¿Y quién no quiere ocultar? Un poco el tiempo de ayer Cuando se empieza a encontrar Alguna arruga en su piel Treinta y tres años Nada más son media vida Treinta y tres años Que se van con tanta prisa Treinta y tres años De querer A quien lo pida Treinta y tres años Como usted ¿Quién lo diría? A veces miro hacia atrás Con la nostalgia que da El recordar El recordar se da Cuando se juega a ganar Y hoy Si quiero apostar Me toca tanto perder Y es que el amor Tiene edad Aunque no lo quiera usted Treinta y tres años Nada más Nada más Son media vida Treinta y tres años Nada más Que se van con tanta prisa Treinta y tres años De querer A quien lo pida Treinta y tres años Como yo ¿Quién lo diría? Treinta y tres años No Gracias Gracias Gracias.